Y seguimos en la provincia de Vélez, pero ya ahora de Bolívar nos trasladamos a Barbosa porque al menos 35 personas beneficiarias del programa adulto mayor son buscadas por las autoridades de este municipio. Esto con el fin de que se acerquen a reclamar su subsidio, pues a la fecha no lo han hecho y están a punto de perder esta ayuda humanitaria. Las autoridades del municipio de Barbosa emprendieron una jornada de búsqueda y localización de al menos 35 beneficiarios del programa de protección social al adulto mayor que durante el presente año no han reclamado el bono o subsidio económico que les fue adjudicado al ser identificados como desamparados o que no cuentan con una pensión, viven en la indigencia o en la extrema pobreza. Estamos haciendo la cordial invitación para que las personas que son beneficiarias de este beneficio se acerquen a Efecti a hacer el cobro correspondiente. Tienen unos acumulados que no han cobrado. Esta publicación yo la hice en redes sociales. Por favor, investigar quiénes son esas personas para que se acerquen a cobrar ese beneficio porque de lo contrario irán a perder, los irán a sacar del programa en la próxima nómina. La administración municipal a través de la oficina de la gestora social Lady Olarte emprendió el llamado a través de todos los medios de comunicación locales con el propósito de evitar que esas personas por alguna circunstancia queden por fuera del programa al no reclamar sus mesadas. Por favor, acercarse a la alcaldía a preguntar. Con mucho gusto yo los atenderé, le haré la información correspondiente, también averiguar en las redes sociales, ya está publicado el listado. Entonces, agradecemos la colaboración de ustedes para que, por favor, no pierdan ese beneficio que es muy importante para, y sobre todo para los adultos mayores. Para el presente año, en vez de disminuir el número de beneficiarios, se buscará aumentarlo, dado el elevado número de adultos mayores que residen en Barbosa y el centro poblado de Cite.